A lo largo de la sierra de Olaya, cerca de la torre de vigilancia del Alto de Fonfría, en la zona más conocida como el Monte de Pelarda, se realizan estos días unas labores de limpieza para beneficiar el crecimiento del pinar y la regeneración de plantas autóctonas. Lo que estamos realizando es un tratamiento selvícola, un clareo con el objetivo de disminuir la densidad del arbolado para mejorar sus crecimientos y favorecer también la regeneración natural, porque es un monte muy cerrado que lo que no favorece es que la semilla del pino pueda regenerar. Y por otra parte también favorecer el crecimiento de especies autóctonas, sobre todo de rebollos, dejigos, algún arce, algún serval, que puede naturalizar un poco el monte e intentar obtener una masa mixta. Estos trabajos se realizan gracias a una maquinaria muy puntera en el sector de la madera. Esta procesadora y este autocargador siguen un procedimiento muy novedoso en el que juegan con la virtud de adelantar trabajo en el menor tiempo posible. Por las características de este monte, que tiene unas pendientes suaves y el arbolado ya es bastante grande y luego hay bastantes pistas de acceso, se está haciendo una prueba y se están haciendo los trabajos con estas máquinas. Es una procesadora que esta maquinaria lo que hace es cortar el pino, derramarlo, tronzarlo y clasificarlo ya para su posterior venta, que es una manera también de sacarle más rendimiento al monte, clasificándolo según el destino que vaya a tener la madera, que puede ser papel, puede destinarse para palet o bien para sierra. El Gobierno de Aragón ha sido el promotor de esta iniciativa que se está realizando en este monte de utilidad pública. Otra manera de limpiar estos bosques para prevenir incendios y favorecer el crecimiento de la distinta vegetación autóctona que habita en esta sierra de Olaya.